Música Por favor Cristiano, llévame contigo Déjame pensarlo Nah Música Música No quiero asustarte Barcelona, pero como has quedado segundos seguro te tocará el Valle Tengo un medio Solo retírate despacio Música Todo era risas con el Madrid en Champions Hasta que pasa como segundo y ellos como primeros Soy el dios del engaño Música 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 2015-2016, ahora vamos por la sexta 2020-2021, vamos por la sexta Música Tengo un mal presentimiento Música Cinco victorias, quince puntos, pasa como segundo de su grupo Tres victorias, diez puntos, pasa como primero de su grupo Música Señor, que suerte tienen algunos Música Mira, quedé segundo del grupo con quince puntos Y a ti como te fue? Seguramente vas a jugar Europa League No, quedé primero Y a ti seguramente te toque el Bayern, PSG o Liverpool Música No me asustes Música Música El Madrid primero de grupo cuando estaba a punto de irse a Europa League Barça El Barça con quince puntos No, créeme que estamos dando lo máximo Música El Bayern podría ser el rival del Barça para octavos de Champions No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte Música Telma Tripp pasa como primero y está en octavos de la Champions Música Y volvemos a la normalidad Música La opción más clara de Messi La opción más clara de CR7 Ay, bueno, pues no me puedo partir en dos, caramba Lo sabemos, jefe Música Música ¿Te imaginas que el Barça se encuentre con el Bayern en octavos? Música Hay destinos peores que la muerte Música Barcelona en el sorteo de la Champions Elijan con cuidado Música Bien, las puertas del infierno son por aquí Nos vemos Sí, nos vemos después de vacaciones Música Coma, no puedo elegir entre Messi y Cristiano Por algo lo decía Súper, le moví el cerebro Chupiendo a mi amigo con la que le gustaba desde hace tiempo Esta porquería se va a romper Podrían ser líderes de grupo y evitar varios cocos en octavos Lo único que debían hacer era no perder por más de tres goles Y no lo lograron No puedo creer lo inútiles que somos No puedo creer lo inútiles que somos Música Muy astuto Real Madrid Hace usted creer a todos que va a tener que ir a la Europa League Y al final acaba clasificándose a octavos de Champions como primero de grupo Encima el Barça se reía de nosotros y acabó segundo Real Madrid, ustedes son ser diabólico Mi corazón tiene pura maldad Cuando pierdas el liderato del grupo contra la Juve de Cristiano Estás a 12 del primero en liga y el Madrid no va a Europa League Acuéstate, intenta no llorar Llora Solo hoy, déjame llorar Atlético de Madrid contra cualquier equipo de la liga Soy el líder y estoy invicto Atlético de Madrid contra Real Madrid Amá, me quitaron el invicto Real Madrid me trae de hijo Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video Mándalas a Twitter con el Nos vemos el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.